Hace ya una semana que pasó la lesión de Kim Ángel y toda la comunidad fitness salió cuanto antes a hablar de ello. Yo no lo hice, me dio bastante pereza, preferí traer otro tipo de vídeos del Arnold y así. Y ahora, tras mucho insistir a algunos de mis seguidores, pues sí, aquí tenéis el vídeo de la lesión de Kim Ángel. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué opino acerca de esto? ¿Qué va a ser de su futuro? Etcétera. Vamos a ver todo esto en el vídeo de hoy. Kim ha subido un vídeo explicando las cosas hace dos días, os lo dejaré en la descripción, su canal de YouTube, por si lo queréis ver, donde comentaba que llevaba seis días jodido y que no sabía si era el fin de su carrera, que tenía un montón de dolor, que no podía ni moverse, incluso estar tumbado, sentado, era un infierno para él. Hasta tenía que ir en silla de ruedas y con ayuda de la gente de un sitio a otro. Ya que entrenando, haciendo remo en punta, este ejercicio que estáis viendo en pantalla con tantísimos kilos y con una técnica muy dudosa, dando tirones, con una carga que claramente no puede manejar, pues se lesiona, le da un dolor intenso en la zona lumbar, concretamente donde se une la columna con el sacro, entre las vértebras L5 y la S1, y según los médicos tiene una fisura del disco intervertebral. Y esto no es cualquier cosa, esto es jodido. No llega a ser una hernia, no ha escalado hasta el punto de haberse salido el contenido del disco por ese agujerito, pero sí se le ha hecho una fisura y esto es bastante peligroso porque podría derivar en una hernia o en algo más o simplemente no pasar nada, depende. Comenta Kim que es una herida que va a tener de por vida, pues porque al final el cartílago tiene un poder regenerativo casi nulo. Que puede ir a menos, que puede ir a más, que no se sabe, pero que tendrá que tener mucho más cuidado. Este ejercicio yo lo detesto, no lo hago jamás, pienso que hay otras mejores opciones. Y en el caso de Kim Ángel, pues está haciendo una ejecución que a ver. Ya sabéis que cuando un músculo está estirado es mucho más vulnerable, ya pasa con bíceps, con pectorales que se parten. En el caso de Kim no se le ha partido un músculo. Pero al estar tan elongado, tan estirado, no está actuando como tiene que actuar para proteger esa columna. Está muy chepado, toda la zona lumbar chepadísima. Está manejando un peso que no suele manejar, que no puede con él, esto es obvio, se nota que está manejando más de lo que puede. Y para compensar y lograr levantarlo está dando tirones bruscos, fuertes, dejando que caiga de golpe el peso. Es decir, está viendo momentos puntuales donde está ejerciendo incluso más fuerza de la que pesan esos discos. Probablemente el a pulso podría hacer con una técnica perfecta los discos amarillos. Pero los verdes, para lograr levantarlos, tiene que estar metiendo tirones bruscos con sus electores, con los músculos extensores de cadera, en fin. Y pues acaba pasando lo que acaba pasando. Él ha reflexionado mucho durante este tiempo. Ha dicho que la técnica no es la que tenía que ser, que había un peso que no es el que podía, que aún así lo hizo. Que ha sido muy duro psicológicamente. Y comenta que es alguien que es muy duro por fuera. Y esto es cierto, Kim es una bestia, entrena como un auténtico powerlifter. Es muy fuerte físicamente, pero psicológicamente no tanto. Ha afirmado que es débil y que es más vulnerable. Y es bastante valiente admitir esto. Y a mí me parece que no hay nada de malo en admitirlo. Comenta que le ha afectado mucho también ver a gente que opinaba del tema sin saber cómo estaba él. Incluso algunos vídeos de YouTube, ya sabéis, sensacionalistas, las típicas miniaturas o comentarios fuera de lugar. Y que por otro lado ha habido cientos de personas que le han estado mostrando su apoyo, animando, hablando de lo que les ha pasado a ellos, para intentar ayudarle. Pues así es la exposición al mundo de Internet. Hay un montón de gente que literal se alegra de que te vaya mal, incluso de que te lesiones. Dice que ha leído comentarios que se alegraban. Y hay pues otras tantas cientos de personas que es lo contrario, que se preocupan por ti, que les importa que estés bien y te desean lo mejor. Hay de todo. Lamentablemente, para bien o para mal, Internet permite a cualquiera tener voz y opinar, independientemente del daño que pueda hacer sin consecuencia alguna. Con total impunidad. Aquí pone un ejemplo que hay que cogerlo con pinzas, que es el de Nick Walker cuando se lesionó el femoral antes de salir en el Olimpia, lo cual le impedió participar. Y lo pone como ejemplo de que incluso los profesionales que mejor técnica tienen como él pueden llegar a lesionarse. Como que el riesgo de lesión siempre está ahí por muy bien que hagas las cosas. Pero obviamente, si las haces como Kim Ángel, el ejercicio este que hemos visto, tienes muchas más papeletas de que pase algo. Quiero decir, cualquiera puede lesionarse, pero si haces el bestia te puedes lesionar con mucha mayor probabilidad. A ver. Y pone el ejemplo de Nadal, que también se lesiona mucho, y de que un campeón para llegar ahí tiene que asumir riesgos. Menciono también el ejemplo de Coleman, que no pueden ni andar, pero ostras, tiene ocho Olimpias. Y bueno, yo menciono el de Elihani o Phil Heath, que tienen montones de Olimpias y pues no están como Coleman. Claro que un campeón se esfuerza más, se entrena más duro, se expone más a que pasen estas cosas. Pero tienes que encontrar un balance en el cual puedas conseguir el máximo progreso con las mínimas lesiones o el mínimo riesgo. Porque no va a llegar más lejos el culturista que mejor entrena, que mejor genética tiene, mejor dieta, sino el que menos se lesiona. Porque de nada te sirve tener la genética de Coleman y lesionarte siete veces seguidas sin no poder exprimir tu potencial. También comenta que de aquí a tres semanas podrá hacer vida normal, pero claro, ¿qué es vida normal, no? Porque él no hace una vida normal, él no entrena normal, entrena como una bestia, incluso mucho más fuerte que muchos culturistas. Y ni de lejos tiene una vida normal comparada con la de cualquier persona. Tendrá que cambiar varias cosas, varios ejercicios, hacerlos de otra forma, intentar trabajar más analítico. Porque al final sí, está bien levantar pesado, a tirones o con ciertos impulsos en algunos ejercicios. Yo no digo que no. Quizá te puedas ayudar en la fase inicial del movimiento con un poco de impulso y luego ya hacerlo solo, incluso aguantar la caída. Hay contextos donde puede ser interesante, pero hasta cierto punto y con cabeza. Siendo culturista, dedicándose al culturismo y más queriendo competir en Classic, que a nada que se parta un músculo que se lesione va a ser fatal para su físico, para su carrera. Lo mejor que puede hacer es eso, darle una vuelta muy seria de tuerca a la forma en la que entrena. Es triste porque acababa de empezar su preparación para competir en Classic, llevaba una semana y se ha lesionado ahí justo al principio. Aunque por otra parte, quizá mejor esto y que no se lesione hacia el final, cuando ya habría estado sufriendo con la dieta a punto de competir, yo creo que es incluso mejor que haya pasado al principio, dentro de lo malo. Esto es como una llamada de atención que le ha dado la vida y pues ahora él va a tomar acción, va a hacer las cosas mejor y va a evitar que vuelva a suceder. ¿De qué forma va a afectar esto a sus entrenamientos y a su mejora y a su físico? Pues lo sabremos en los próximos meses. ¿Va a haber secuelas? ¿No las va a haber? También lo sabremos en los próximos meses, nada es seguro. Y mi opinión es esa, es algo que ha sido una desgracia, que podría haber pasado o no, pero Kim estaba acumulando muchas papeletas, lo hizo mal, no tendría que haber hecho las cosas así, pues ha sucedido esto. Yo solo espero y deseo que esto no sea grave, que se le pueda curar bien o al menos no irá más, y que pueda seguir con esto del culturismo, entrenando, progresando, y le veamos competir en Classic en unos meses. Dejadme lo que queréis en los comentarios acerca de este tema y os leo. Nada más, me despido, nos vemos en el próximo vídeo.